bueno si no conté mal 39 proyectos para coser este verano en invierno también se puede vestir a pleno color pero en verano dan muchas ganas porque vienen telas muy coloridas estampadas y diferentes se puede dar rinda sultana imaginación y me encanta coser cosas cómodas frescas sin mucho cierre y sin nada que te apriete para ir bien cómoda bueno por supuesto todos estos proyectos voy a ponerlos todos juntos en una lista de reproducción que se va a llamar costuras de verano entonces ahí lo van a tener todo pero de todos modos en la cajita de descripción les voy a dejar enlazados los vídeos uno a uno por si sólo quieren echar uno a uno de ellos así que ahí los tienen y de todos modos consideren suscribirse si les gusta este tipo de contenido y así me van diciendo debajo en los comentarios que les gusta que se van a hacer o qué debería hacer que no haya hecho todavía y les dejo también mi perfil de instagram por si quieren echar un ojo a vida diaria y adelantos varios me encanta coser vestidos es por lo que aprendí a coser y tengo unos cuantos de verano que me privan vamos a empezar por este que llevo puesto estos son vestidos que hice con el cuerpo nido de abejas son muy fáciles de hacer y son comodísimos te lo pones como nada y ya está no hay nada más que hacer hice tres versiones cambiando las asas y los bajos y así tienes el mismo vestido pero de tres maneras diferentes me gusta muchísimo este como quedó con los volantes pero también estos dos son una pasada este simplemente le puse unas cintas que contrastan con el estampado pero cada vez pegan porque tiene un estampado de flores y este tiene unas mangas súper bonitas y es más corto o sea que también es ideal para lucir piernas en verano un vestido del que hice también tres versiones es este que aunque creo que el original es el otro pero bueno este de el algodón este que yo llamo fino tipo pareo se arruga muchísimo es la única pega que tiene pero es súper fresco y muy cómodo tiene un volante y bolsillos le puse bolsillos y la falda tiene un volante también de vuelo los otros dos los hice más largos y descolores en realidad creo que este es el original es todo con la misma tela queda muy bonito también puesto y es igual de fresco y lo que le hice fue que a éste le partí el volante en la espalda mientras que éste lo tiene entero por cambiar y éste de popelín éste es una tela diferente tiene un poco más de cuerpo lo hice aprovechando unos trozos de tela que tenía del mismo estampado pero de diferentes colores quedó muy divertido se pueden hacer cosas también divertidas diferentes y a tu gusto un vestido que me pongo muchísimo es este de flores que está sacado de una revista burda de 1978 si no recuerdo mal de mi abuela la verdad es que me encanta y en realidad es un pichi pero era lo más cercano a verano que podía ser yo aquí así que hice la versión con un algodón cuando compré esta tela pensé que parecía un poco tela de sábana pero la verdad es que me encantan los colores y me lo pongo me lo he puesto una barbaridad tiene bolsillos botones falsos porque no se abren y una cremallera por el costado y aunque sea un patrón de revista pueden copiarlo fácilmente pueden hacer su propia versión y recrearlo sin problemas y este vestido es una pasada no me lo he puesto mucho creo que porque lo hice ya a finales del verano pero la verdad es que me gusta muchísimo lo base me copié en uno que le arreglé a una amiga de hecho lo arreglé dos porque los bajos estaban mal pero miren qué espalda es una monería tiene la espalda abierta botones tiene unos entre dos que dejan ver un poco de piel tiene una cintura fruncida y después una falda la de mi amiga más de vuelo la mía me quedó un poco más recta pero vamos el vestido es una monería y la verdad es que también es muy cómodo muy fresco y todo aquello que te puedes poner sin sujetador también comodísimo y un vestido de quise hace poco es este de algodón basándome en uno que me habían regalado me gusta mucho está comodísimo súper fresco para el verano así que ideal no se puede pedir más y si te surge una noche de terraza o de cena especial este vestido es monísimo y le favorece a todo el mundo es un vestido sesentero recto y no tiene más bueno recto del todo no tiene una forma un poquito acampanada pero es ideal porque no se pega así que sigue siendo cómodo el cuello es redondo o sea que cómodo también para llevar cualquier ropa interior y después tiene el detalle de la lentejuela bajo que se puede hacer sin lentejuela por supuesto pero con él ya con ese pequeño toque ya queda muy vestido lo hice con vistas a fin de año y la verdad es que quedó muy divertido muy jovial y terminando con los vestidos vamos con este mono veraniego es ideal comodísimo y me gusta muchísimo el tema de las rayas parece un toldo o una toalla de playa o sea que va con verano totalmente esta tela la tenía desde hace un montón de tiempo no sabía lo que hacer con ella de hecho tenía dos retales y al final decidí hacer el mono me gusta mucho porque casé la costura o sea que el estampado se ve seguido y me gusta también el cinto que al estar las rayas en horizontal le dan ese toque diferente tiene vistas y es muy fácil de recrear así que anímense esta falda es una pasada súper cómoda la enseñé en el hall de primavera de cosas que coser en primavera pero es comodísima es una falda acampanada al final le abrí unas aberturas por los lados para que fuera más fácil caminar con ella y la verdad es que se ha hecho comodísima y este top es un top con volante que me encanta lo hice hace bastante tiempo en el canal y me gusta mucho porque está todo forrado por dentro y no se ven costuras ninguna siento que me parecida al coserse en este lencero la verdad que la tela es comodísima es como ir en camisón y tiene un toque muy bonito y el vaquero el pequeño pantalón corto este fuera de mi marido ya no lo quería así que me lo adjudique he aprovechado un montón de cosas de él que por tallas o por cortes no le sentaba bien no estaban cómodos con ellos y al final he ido sacando cositas siempre un pantalón corto es indispensable pues para ir a la playa o para estar en casa si viene gente o para ir de visita o sea que ideal esta blusa sin hombros a la hice hace varios veranos conseguí este pequeño trozo de batista por dos o tres euros y no sabía qué hacer con él porque no era suficiente para hacer nada así que cosiendo un trozo de tela tipo camisa debajo salió este top está ideal es muy cómodo por supuesto y fresco para el verano y en él están basados los tres vestidos que enseñe antes del volante esta blusa es una monada la hice con unos retales económicos de un euro que había conseguido pequeños y la verdad es que me encanta tiene vistas la forma del escote y asillas dobles para darle un algo y la verdad es que está muy cómoda y se aprovecha todo y esta blusa la hice también fue un upcycle de una camisa de mi marido lo pueden recrear fácilmente y lo divertido es que la tapeta de los ojales es una de las sillas y la de los botones es la otra para darle un toque casual y diferente y la verdad es que por supuesto es muy cómoda con un elástico y suelta cambiando de pantalón a este le ha dado un tute tremendo tiene una cintura alta elástico por la parte de atrás y no es demasiado corto se abre un poco acampanado así que es muy cómodo muy fácil de llevar y con este top queda ideal me gusta muchísimo lo hice hace poco y ha tenido un montón de éxito es fácil de hacer y se ata con un lazo en el lateral así que es muy vistoso y no tienes ni siquiera que hacer hueco de manga porque como sube abre ya está tus rectángulos de tela al estar fruncido ya crea el hueco de manga el sol esta blusa la llamé blusa pin up y la adoro me encanta la manga caída favorece muchísimo me gusta mucho una manga japonesa me gusta muchísimo como la plaqueta la tapeta de botones sale y forma el cuello directamente junto con las vistas está ideal me gusta muchísimo y la tela es fabulosa es de estas telas como los vestidos aquellos de volante tipo pareo es un algodón super fino que se arruga bastante pero es muy muy fresco para verano y este es un top con volante también que hice hace años ya la verdad es que es cómodo de nuevo es una tela super fina y super fresca también y si las noches de verano refrescan siempre podemos acudir esto lo malo es que se escurre de las perchas siempre siempre podemos acudir a un kimono este lo hice a partir de un montón de manila un montón de manila de esos económicos y la verdad que quedó muy mono me lo he puesto es cómodo y viste mucho y este también le puse flecos lo hice la semana pasada le puse flecos en las mangas y lo hice a partir de una camisa que no me ponía o sea que ideal aprovechando todo y vamos con accesorios de verano tengo este bolso monísimo que hice hace poco es un bolso jovo por lo visto se llama así y me encanta porque tiene un montón de capacidad tiene fondo y la forma de rodaja de sandía hace que puedas meter de todo me gusta mucho el detalle de las argollas y de la cinta que no la cosí junta sino alterna para darle un toque diferente con mi amiga trini de in a trendy town les dejo el enlace a su canal cosí este bolso ella cosí un bolso de playa más grande y yo cosí un bolso un poco multiuso lo puedes llevar para la playa por supuesto tiene bolsillo y me gusta mucho el estilo con las asas de madera de bambú le dan un toque guay y muy veraniego y este bolso boston también tiene muchísima capacidad y lo cosí en una polipiel turquesa tuvo un poco de dificultades cuando la polipiel tuvo que coserse junto al asa y me costó un poco la máquina no dio para más pero bueno se puede hacer en tela también y es mucho más sencillo más accesorios que se pueden coser este verano este neceser sin duda un neceser para ir a la playa o con cualquier motivo es siempre útil y lo puedes hacer a tu gusto este tiene un asa y me gusta eso para llevarlo y ponerlo en el bolso de playa así tienes todas tus cosas tus en seres personales la cartera móvil etcétera y no están lanzando por el bolso de playa si no tienes uno con bolsillos y en vinilo puedes coser esta funda para las gafas de sol también para llevar a la playa hice tres proyectos en este vídeo los tres con plástico transparente y yo lo que compro es hule es mantel de mesa y funciona muy bien se cose muy bien con un pie de teflón aunque es verdad que se pega un poco a la máquina pero al final se cose bien y con la cinta tal vez queda ideal bueno y más cosas para la playa vamos por partes en plástico también tengo este está perjudicado ya de tanto uso porque lo hice a principios del canal mi hijo tenía apenas un año para llevar sus juguetes a la playa y lo ha usado muchísimo debería hacerle uno nuevo de hecho y también lo hice con plástico este me encanta es un organizador para el bolso de playa es ideal tiene bolsillos interiores y si tienes un bolso de playa que simplemente un saco sin bolsillos lo puedes poner así tal cual dentro y puedes llevar las botellas las gafas y diferentes cosas en los compartimentos es una pasada me di cuenta de hacerlo después de haber hecho este bolso de playa que está totalmente forrado en plástico por dentro para que no se mojen las cosas o sea que bueno aunque hice este no me arrepiento haberlo hecho después se ocurrió y también hice este porque tenía un bolso de playa comprado así que bueno ideal y a juego con esta tela terminé de hacer una funda para la sombrilla la nuestra se había roto era una de esas telas muy finas muy finas que son como sintéticas y me hacía falta una así que con la tela que me quedaba hice esta pequeña funda muy fácil muy sencilla y muy útil y también vamos a la playa conjuntado hice este gorro de playa es reversible y la verdad es que quedó muy bien es un gorro tipo cubo y idea muy cómodo no hay excusa para no ir a la playa y por supuesto no podía faltar el tema bikinis y bañadores la verdad que no me puedo creer que haya cosido tanto bañador yo nunca jamás había tenido tanto bañador de hecho compraba uno y a lo mejor me duraba dos y tres años esto claro esto dura exactamente entonces pero nunca había tenido yo tanto al uso al mismo tiempo tengo de todo el primero que hice es uno tipo triángulo está como nuevo me lo sigo poniendo y la verdad es que está ideal me cuesta todavía un poco coser licra pero se lleva bien otro bikini que hice al año siguiente fue uno con volante que también queda muy bonito coser y en tema bañadores el primero que cosí fue este creo que este es mi bañador favorito es tipo triángulo pero es muy escotado es simplemente una braga y dos triángulos hacia arriba se atan y queda muy elegante muy bonito después hice también estos tres que son como se llama son fruncidos por un lado y la verdad es que también me gustan mucho quedaron muy cómodos y se ven muy bonitos estos tienen un forro diferente es un forro casi tipo bañador mientras que estos tienen un forro que parece media que no me gusta tanto me gusta mucho más este que conseguí después hice tres versiones porque en la primera me equivoqué la segunda no quedó del todo como yo quería así que hice una tercera pero son los tres útiles y están estupendos el año pasado para semana santa hice este bañador es asimétrico y la verdad es que es muy elegante y lo divertido es que es reversible en vez de hacer un en vez de coserle un forro lo que hice fue coserle otra tela de bañador debajo y así es reversible y lo puedes utilizar como es bastante grueso se puede utilizar e incluso a modo de body si quieres salir con él ponerte una falda queda ideal también y este año con motivo semana santa para las vacaciones hice uno con elástico ancho y cuello drapeado queda muy bonito es ideal y la verdad es que hay opciones donde elegir y por último si estás en la playa y necesitas ir a por un helado en el chiringuito que siempre hay que ir puedes ponerte por encima del bañador esta especie de bata kimono súper elegante que hice a partir de un visillo me gusta mucho porque en la parte de abajo tiene todo este detalle o sea que es muy bonita muy elegante y si no te hace falta o no es de tu estilo siempre también puedes hacerte un poncho un poncho de estos así tipo con gasa la verdad es que qué lado es estas telas de gasa a veces parece que da igual siete son muy similares por los dos lados siempre puedes componerte un micro siempre puedes ponerte este poncho por encima y así pues vas un poquito más cubierta a comprarle el helado al niño o para ti la verdad es que ideas para coser hay unas pocas así que cuéntenme en comentarios cuáles han hecho cuáles quieren hacer o alguna idea que yo no haya tenido todavía y que crean que pueda ser útil y divertido de hacer así que bueno les dejo una lista de reproducción con todos estos vídeos llamado costuras verano y de todos modos en la cajita de descripción van a estar cada uno de ellos enlazados individualmente por si quieren echarle ojos solo a uno y si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse compartirlo con alguien a quien le pueda gustar y así todos pasamos un ratito de costura agradable y nos vemos la semana que viene chao para mí ya si quieres puedes ir poniendo café una como lo llaman ahí está al revés como lo llame pata no si bata